Diputado Miguel Vase, muy buenos días, gracias por estar en contacto con... no es lo que parece acá por Keos FM 90.1 de La Plata. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Bien, muy bien. Diputado, bueno, digo, los hechos están a la luz, son de pleno conocimiento público, la verdad una tragedia como pocas veces vista en la Argentina, solo comparable, digo, de que uno recuerde a lo de la AMIA, a lo de la Embajada de Israel, digo, una tragedia tremenda, digo, bueno, digo, usted como presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia y diputado nacional cercano a Ricardo Alfonsín, ¿qué posición están tomando? Bueno, obviamente nos parece que esto es producto de la falta de trabajo, de previsión y de responsabilidad del gobierno nacional, y esto nosotros no lo decimos simplemente por ser críticos del gobierno. La verdad es que el servicio de transporte público de pasajeros es un servicio público que tiene que garantizar el poder ejecutivo, que tiene que garantizar el Estado, y el Estado para estas cosas está en manos del poder ejecutivo, no del Congreso ni del Poder Judicial. El poder ejecutivo tiene que hacerse responsable de la gestión de los servicios públicos, y en este caso, un servicio público concesionado, lo que tiene que hacer el ejecutivo es controlar permanentemente cómo se realiza ese servicio, si el material, en el caso de los ferrocarriles, el material rodante está en condiciones, si todo lo mecánico funciona adecuadamente, y además controlar, por supuesto, la gestión, la administración de la empresa. La verdad es que el poder ejecutivo no hace esto a pesar de que ha tenido un sinnúmero de advertencias desde los usuarios, organizaciones de usuarios, partidos políticos, distintos partidos políticos, la Unión Cívica Radical también, por supuesto, pero otros partidos políticos también hicieron estas advertencias, proyectos de declaración aprobados en la legislatura provincial, proyectos de resolución aprobados en el Congreso de la Nación, advirtiendo sobre el mal funcionamiento de los trenes, y de este tren en particular, de esta empresa en particular. Y el poder ejecutivo, la verdad es que hasta acá, y concretamente el Ministerio, que depende de debido, hizo oídos sordos a todas las advertencias que se le hicieron desde distintos sectores políticos y sociales respecto al funcionamiento. Como si fuera poco, la Auditoría General de la Nación también hizo varias advertencias, hizo una auditoría importante, y comunicó al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación cuál era la situación del ferrocarril. Y la verdad es que no hubo ninguna reacción, ninguna reacción. Y ahora, a esta falta de responsabilidad y de compromiso que caracteriza al gobierno, o que caracterizó al gobierno en este hecho en particular, una reacción que es casi cínica. Salir que el ministro salga a decir que ha sido instruido por la Presidenta de la República para presentarse a la justicia como querellante, hasta se le veía la cara al ministro cuando se notaba que estaba titubeando y mintiendo, porque él sabe bien que él no es querellante, que él es responsable. Esto es, la única parte que ahora le dan querellante es a los usuarios, porque la verdad es que el ministro, que es quien tiene que controlar que funcione bien la empresa, bueno, ahora diga que él también es querellante y que además intenten como están intentando, bueno, decir que no se sabe cómo es, que hay que ver, que aparentemente los mecanismos funcionaban bien. ¿Cómo aparentemente funcionaban bien? ¿Funcionaban bien y ya hay un peritaje? ¿O no funcionaban bien o no se sabe? ¿Cómo puede decir el ministro aparentemente funcionaban bien? ¿Qué hizo él? ¿Él fue, miró el sistema de frenos? ¿No? O en realidad los que están tratando de ir instalando a través de sus declaraciones, pensaciones en la sociedad de que la culpa la tiene el maquinista. Y si así fuera, además, también es una responsabilidad de la empresa y del Estado, porque la verdad es que frente a la sociedad tiene que haber responsables. Hay 50 muertos y no puede pasar. Y esto no fue un hecho por tuit, una situación de la naturaleza. La verdad, esto es producto de un accidente que tiene responsables. Y como en la vida, y como cualquier particular, alguien se tiene que hacer responsable. Y la primera responsable de esta situación es la Presidenta de la República. Porque en realidad, yo no digo que ella sea culpable del accidente, no estoy diciendo eso, pero ella es responsable de que no existan los controles que el Estado Nacional debe ejercer sobre las empresas privatizadas. Y esto está pasando con todo. Ahora nos resulta ser que de la noche a la mañana nos enteramos que todos aquellos que decíamos que la privatización de ITF nos iba a llevar inevitablemente al desabastecimiento energético y que la falta de previsión del gobierno en ese sentido nos iba a llevar a una situación difícil. Teníamos razón. Y cuando, en realidad, el actual gobierno, en el menemismo, cuando se privatizaron otras empresas, aplaudía a rabiar por estas privatizaciones. Pero después, porque la verdad es que pudieron haber cambiado de opinión y haber ejercido los controles del caso. No solo no ejercieron los controles del caso, sino que asociaron en el caso de ITF a un grupo empresario amigo de Santa Cruz, que es el grupo de Eskenazi, amigo del gobierno, y resulta ser que ahora nos encontramos con que no tenemos petróleo. Es decir, por la falta de responsabilidad de este gobierno, no tenemos petróleo, no tenemos energía, tenemos 50 muertos, y los señores toman los medios de difusión desde un cinismo espantoso, como si ellos hubieran empezado a gobernar ayer, y no se hacen responsables absolutamente de nada. Por eso es que a mí me parece que tenemos que ir a fondo con estas cuestiones. Yo la verdad es que creo que Schiavi no puede estar ni un minuto más por inútil en el lugar que está. La verdad es que el sistema de transporte público de la Argentina es un desastre, y sobre todo en el Gran Buenos Aires. La gente padece horrores para poder ir a trabajar. Así que me parece que este señor Schiavi tiene que irse de una vez por todas, a dejar de entorpecer y dar lugar a otro, que supongo que alguien hará funcionar mejor las cosas. Y creo que el ministro de Vido no puede tener semejante cinismo de decir que él también se va a presentar a hacer una querella. ¿Ante quién va a hacer? Ante la empresa, debió haberla controlado antes y debió haber impedido que esto pasara. Bien, y en concreto, digo, la Unión Cívica Radicial, ¿qué va a hacer? ¿Va a acompañar esta propuesta de la coalición? ¿O va a presentar su propio proyecto? Digo, ya hay varios legisladores, bueno, casi usted que está en la Cámara Baja de la Nación, Donda también estaría presentando ahí un pedido de juicio político. Digo, ¿ustedes ya más o menos tienen pensado que van a ser como medida al respecto? Sí, nosotros seguramente vamos a acompañar esta propuesta, tenemos una reunión de todo el partido para unificar la posición de diputados y senadores, que no es distinta, digamos, pero tenemos una reunión de todo el partido el martes para analizar bien cuál es el accionar legislativo, pero seguramente vamos a acompañar todas estas propuestas que tengan que ver con exigir que el gobierno sea responsable de la situación y que, bueno, rápidamente yo creo que además no más tendrían que anular esta concesión inmediatamente, no solo por este accidente, sino porque el accidente es producto del desastre que es el funcionamiento de este concesionario y además revisar ya todas las concesiones del ferrocarril. Mire, Carlos, el mismo gobierno que hace algún tiempo nos llenaba la cabeza con el famoso proyecto del Tren Bala y todo el país le decía que en lugar del Tren Bala resolviéramos el problema del transporte de Gran Buenos Aires y la verdad es que ni siguen en el Tren Bala ni tenemos buen transporte en Gran Buenos Aires, ¿no? A pesar del festival de subsidios utilizó este gobierno que despilfarró este gobierno en materia de transporte, ¿no? Sí, sí, yo ayer lo contaba, digo, casi 30.000 millones en 6 años y, bueno, digo, una verdadera, digo, llama la atención, digo, una verdadera barbaridad. Pero lo llevo a otro tema. ¿Está viajando mañana a Ushuaia, diputado? No, yo no, porque yo no pertenezco a la Comisión de Relaciones Exteriores y, bueno, van los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores y tenemos otras actividades acá en la provincia de Buenos Aires, así que yo me voy a quedar, pero van, por ejemplo, Alfonsín, que pertenece a la Comisión de Relaciones Exteriores, que es el vicepresidente de la Comisión y otros diputados del radicalismo van a estar presentes. Incluso ayer se avanzó en la elaboración de un documento, hubo una propuesta de la Unión Civil de la República Radical que fue compatibilizada con otra propuesta del oficialismo del gobierno o de los diputados que representan al kirchnerismo y va a haber un documento conjunto, aparentemente vamos a tener un documento que representa el pensamiento de todos los partidos políticos del Congreso, obviamente reafirmando nuestra vocación y nuestra convicción de que la soberanía de las Islas Malvinas es argentina y reafirmando el reclamo de los organismos internacionales. Bien, digo esto que le preguntaba al diputado Base, porque mañana va a sesionar la Comisión de Relaciones Exteriores y ahí tal como lo cuenta él, bueno, hubo un consenso entre todos los bloques, entre todos los grupos políticos de la Cámara de Diputados para tener un documento único, esperemos, digo, que mañana sea una buena reunión por el bien del país. Lo llevo a la provincia de Buenos Aires, estuvieron reunidos ayer en la Universidad Nacional de La Plata ahí discutiendo el tema de la cuestión municipal, de la ley orgánica de los municipios. Sí, sí, la verdad que fue un excelente encuentro organizado por el Comité de la Provincia con los dos bloques, con el bloque de senadores y el bloque de diputados de la provincia de Buenos Aires y además de él participaron intendentes, concejales y sobre todo una buena cantidad de académicos que, bueno, justamente como se desarrolló este encuentro en la sede del rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, bueno, tuvimos la suerte de que nos acompañaran importantes especialistas y bueno, y abordamos este tema que para nosotros es fundamental. La verdad es que nosotros creemos que la autonomía municipal es un instrumento que permite una mejor gestión, una mejor gestión de gobierno. La realidad es que los municipios hoy en todo el mundo ya no se limitan a prestar servicios elementales como alumbrado, barrigo, limpieza y esas cuestiones. Hoy los municipios tienen otro tipo de demanda y está bien que sea así porque en definitiva digamos el proceso es que es necesario acercar el Estado a la sociedad. La gente tiene que tener a mano al Estado para poder proponer y para poder reclamar y para eso obviamente la institución más cercana que tiene la gente, el vecino, el ciudadano, es el municipio. Digamos, a cualquiera le resulta muy lejano o bastante difícil poder acceder a un ministerio, poder acceder al Ministerio de Educación, al Ministerio de Seguridad, pero le resulta mucho más fácil acceder al intendente, al municipio, ir a hacer un reclamo o una propuesta incluso al municipio. Por eso es que en todos los países del mundo se trata de tener municipios más chicos y más autónomos y la verdad es que en la República Argentina particularmente en la provincia de Buenos Aires desde ese punto de vista estamos muy, muy atrasados. La nuestra es una organización anacrónica, yo diría. Somos una de las pocas provincias argentinas que no tenemos, que tenemos municipios grandes, algunos municipios de los nuestros con más de un millón de habitantes, por caso La Matanza que es el caso más conocido, pero municipios con muchísimos habitantes y otros con extensiones territoriales fenomenales por caso Patagones y bueno la verdad es que es imposible atender desde el municipio además con un municipio acotado en sus posibilidades porque no es autónomo es nada más que autárquico y el intendente en definitiva termina dependiendo de la eficiencia de la eficacia y hasta de la discrecionalidad de un funcionario de segunda o tercera categoría del gobierno de la provincia de Buenos Aires y la verdad es que esto lo único que hace es atentar contra la gestión digamos imposible gestionar bien si hay tanta hay que recorrer tanto camino burocrático para tomar decisiones por eso es que la autonomía municipal es desde nuestro punto de vista un elemento realmente importante para que se ve mejor por eso lo repito en casi todas las provincias argentinas los municipios son autónomos y en casi todos los países desarrollados del mundo los municipios son autónomos y mucho más reducidos que en la provincia de Buenos Aires bien diputado 924 hoy por hoy lo despido ya lo estaremos llamando en otra oportunidad me gustaría más adelante volver a llamar y tratar y hablar con usted el tema seguridad que ha sido cuando era legislador bonaerense usted recuerdo lo trabajaba muchísimo si como no es un tema realmente importantísimo que no a mi me interesa porque no debe interesar a todos porque es un problema que hoy golpea con mucha ya desde hace años desde ese tiempo pero cada vez golpea con más dureza a la sociedad argentina y bonaerense así que con mucho gusto Carlos bien diputado lo despido lo mejor y que tenga muy buen fin de semana gracias muy amable igualmente gracias